Entre desfile y desfile de la Fashion Week of New York, asistimos al shooting de Ana de la Reguera para Hola. Una de las calles más características de Manhattan es esta, donde Carrie Bradshaw o Sarah Jessica Parker vivía en la serie Sex in the City. En la 58 entre la 8 y la 9 se encuentra el Hudson, uno de los hoteles más bonitos de Nueva York, donde Ana de la Reguera posa con trajes de Carolina Herrera y Oscar de la Reza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!